Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que pueda suceder Decirte quisiera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer Lo llevo conmigo, así me puedo sentir bien No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando ¿Qué más quisiera yo? Que ser feliz y darte amor, amor ¿Qué más quisiera yo? Vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero no se ve, por qué disto No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh...